Ríos, arroyos y cerros Viejas estaciones, historias de amor Guardas en tu buena vista Una costa dulce en tu isla Zacán Llegueros, cuna de mi madre Recuerdos de infancia junto al Pirapó Y tu habaí de Libre Terusú También tabaí en su yucuacú Vitar de trenes que resuenan en el tiempo Vagones y durmientes reposan en viva presencia De un ayer que fue feliz Maciel, Moisés Bertoni Chudu y Zarsa San Juan Nepomuceno que bendice tu historia Y al beber del agua de tu coabolaños Quiero regresar a ti Mi gran cazapá Ríos, arroyos y cerros Viejas estaciones, historias de amor Guardas en tu buena vista Una costa dulce en tu isla Zacán Llegueros, cuna de mi madre Recuerdos de infancia junto al Pirapó Y tu habaí de Libre Terusú También tabaí en su yucuacú